Hoy me encuentro en el viejito, en mi viejito Mac Mini, modelo 6.2, es de finales del año 2012, Mac Mini 2012 ya tiene sus añitos. Concretamente me encuentro en Thorin 17.1 y en una sesión de X11 ahora os explicaré el por qué. Ya veis, es un equipo viejito con un Intel i7-3615QM y una gráfica integrada de tercera generación, la integrada en ese procesador, una Intel HD 4000. Y bueno, estaba yo por aquí bicheando el tema de grabar pantalla y ya sabéis que este equipito tan viejito no soporta muy bien. O Base Studio, de hecho, cuando no soporta ni bien ni mal, sí que se suele congelar cuando lo usa. Así que os quería comentar algunas alternativas para grabar pantalla, tu micrófono y si queréis también el audio del escritorio. De manera, digamos, menos agresiva que hace Base Studio, es decir, más liviana. En este momento yo me encuentro grabando la pantalla y el micrófono con la terminal usando FFMPG, usando concretamente esta línea que veis aquí arriba, la dejaré abajo en la cajita de descripción. He estado haciendo muchas pruebas con muchas líneas. Y aquí veis, bueno, pues X11, 1080, a un frame rate, a unos FPS de 60, un poco alto para este equipito, pero bueno. Estoy usando Alza, aquí donde pone Alza lo mismo se puede cambiar por pulse audio. Aquí donde pone AC1 es que estoy grabando en mono, porque si le pongo un 2 grabaría en estéreo, me escucharía simplemente en un lado, porque tengo conectada la tarjeta de audio por USB en Moto M2 y el micro está conectado en el canal izquierdo. Y luego, pues bueno, usando esto, el Lips X264, como estoy grabando a 60 frames, pues para que eso tira mucho, para que lo haga de mejor manera. Y aquí en Vray estoy usando un Vray de 18. Creo que hay de 0 a 50 por ahí, cuanto más bajo es mejor. Y más o menos de 15 a 20, 20 algo, es lo que se suele usar para estos casos. El audio, la calidad, 192 kilobytes. Bueno, pues yo creo que está bien. Entonces, primera alternativa que os quería enseñar es la ya conocida y viejita Simple Screen Recorder, que está en repositorios, en este caso de Zory, se encuentra todavía en repositorios. Y nada, vamos a verla por aquí. Simple Screen Recorder está muy bien para lo que es y para dónde se quedó. Entrado en su GitHub y tiene todavía actualización de hace unas semanas, pero sigue sin ser compatible con Wylan. Se quedó ahí en X11 y en X11 se quedó. A ver si la adaptan o no. Simple Screen Recorder, pues bueno, tenemos aquí la siguiente pantalla, donde podemos elegir grabar audio, pulse audio, alza o jack, ¿ok? Y la pega, bueno, tenemos aquí arriba grabar pantalla completa, rectángulo, cursor, OpenGL y la webcam que todavía no funciona. Yo no creo que funcione eso bien todavía. Y bueno, pues el tema es que con Simple Screen Recorder no podemos grabar dos fuentes de audio, es decir, como en OS Studio, es decir, el micrófono y el audio del sistema por si estamos grabando un juego, que escuchemos el audio de fondo del juego. Aquí simplemente podemos elegir, podemos elegir o el sonido del sistema en nuestra tarjeta de audio, ya sea integrada a la placa base o ya sea una tarjeta USB, como es el caso que estoy usando yo, o simplemente el micrófono de la WSK o el micrófono de nuestra interfaz de audio, la mía es la Moto M2. Puedo elegir la Moto M2, la siguiente pantalla. Le puedo poner un nombre al archivo de vídeo, lo voy a dejar que se guarde en vídeos. Aquí puedo elegir MKV, MP4, etcétera. Voy a dejarlo en MP4. Aquí al codec, pues evidentemente H264 es lo que más o menos usamos todo el mundo. En SuperFast, para un equipo tan antiguillo y un procesador tan viejito, tercera generación como este, es recomendable dejarlo en SuperFast para que trabaje mejor. El audio pues lo podemos cambiar a AC, a Borbis, a MP3, lo que queramos. Normalmente viene por defecto Borbis. Yo trabajo mucho en AC porque OBS y todo eso trabaja en AC. Bueno, lo voy a dejar en AC y el bitrate del audio pues lo voy a dejar en 192. Se puede bajar si queramos. Aquí le damos a continuar y bueno, podemos iniciar vista previa. Ya veis que ahora mismo me estaría grabando simplemente en un oído si yo le diera a grabar porque Simple Screen Recorder graba en estéreo y mi interfaz de audio tiene dos entradas. Mono, izquierda y derecha. Y me está tomando donde tengo conectado el micrófono, que es la izquierda. Esto se soluciona, por ejemplo, yo estoy en PyWare. Le he puesto PyWare a Thorin o ese. Ya sabéis que sin PyWare no. Pues esto simplemente se solucionaría en la captura de mi M2. En la entrada izquierda FL le tiro un hilo virtual de audio virtual a la entrada derecha de Simple Screen Recorder. Y ya veréis como ya tengo izquierda y derecha. Voy a grabar unos segundos para compararlo con otra aplicación. Yo ya le daría a grabar, iniciar grabación. Hola, hola. Esto es una prueba. Estamos grabando aquí para ver esto que está pasando con Simple Screen Recorder. Vamos a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, pues ya está. Yo paro, pauso grabación y guardo grabación. Ok, y ya puedo cerrar si quiero Simple Screen Recorder e irme a ver el archivito que se está grabando aquí en vídeos. Cuánto me ha ocupado. Me ha ocupado 4,1 MB, muy poquito. ¿Y cuánto dura? Ha durado muy poquito. Vamos a abrirlo, por ejemplo, con Celluloid. No sé si lo estará captando la terminal, el audio, porque no sé si lo configuro o no, para que capte el audio, la terminal FFMPG. Pero no obstante, si yo quiero que la terminal grabe el audio del escritorio y se me ha pasado ponerlo en la línea o no sea compatible por lo que sea, desde la propia utilidad para PyWare, en este caso la Scoop o WGraph, en aquí donde pone mi tarjeta de audio, en este caso la M2 Monitor. Simplemente tendría que tirarle un hilo a la entrada de la terminal que pone alza, pues estoy grabando en alza como antes enseñé, izquierda y canal derecho, canal izquierda y canal derecho. Y yo ahora cuando reproduzca la grabación que grabo con la terminal, sí saldría el sonido de los vídeos que reproduzco. Hola, hola. Esto es una prueba. Estamos grabando aquí. Aquí tenemos más o menos el primer caso de SimpliSkin Recorder. Segunda aplicación sería COA. Viene en Flashpack. Esta es la tienda de Flashpack. COA, yo la he instalado desde la tienda de software aquí de Zorin, que es la tienda de Genome Software. Simplemente ponéis aquí la tienda de Genome Software, si está Geno. en Debian, donde queráis. Y ponéis COA. Decir que esta yo siempre la he visto en Weiland. No sé cómo se va a aportar en X11. Yo sé que se exprime al máximo en Weiland, con PyWare y etc. Entonces, bueno, vamos a verla. Vamos a ver. Vamos a abrir COA. 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 Esta COA. Abrimos COA. Es muy sencillita, realmente. Aquí un cuadrito muy pequeñito. Y nos vamos aquí a las preferencias, configuración. Tiene una configuración muy básica. Podemos ponerle un retardo en número de segundos para que empiece, para que queramos que empiece. Dirigir la carpeta donde se van a guardar las grabaciones. Pues bueno, ha creado una carpeta que se llama en vídeos, que se llama COA. Pues vamos a dejarla ahí, la veis aquí. Y ahora pues también en la sección vídeo podemos elegir el formato. Voy a dejarlo en MP4, como el anterior Simple Skin Recorder. Y la tasa de fotogramas vamos a dejarla en 60, como dejamos antes el Simple Skin Recorder. Y ya pues nos bastaría simplemente grabar. Aquí vemos grabación o monitor o una ventana. Aquí vemos captura completa del escritorio. Podemos activar o desactivar el sonido del escritorio de manera gráfica. Eso está bastante bien. Ya vemos que sí tiene opción que no tiene Simple Skin Recorder, que artira el sonido del escritorio. Y aquí vemos desactivar el micrófono con el que yo estoy hablando o dejarlo activo. Y aquí vemos ocultar el puntero. Vamos a dejarlo ahí y ya está. Le damos a grabar. La cuenta atrás que la habíamos puesto en tres segundos. Y ya estaríamos grabando. Lo que yo no sé si esto luego saldría en el vídeo, porque yo las primeras versiones que probé COA salía. Ese cuadrito. O se oculta la grabación, no lo sé. Entonces vamos a hacer lo que hicimos con Simple Skin Recorder. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yo-Yo. Estoy aquí grabando en San Morejo Gui. Voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a reproducir también un poquito de aquí. Y corto. Y ahora voy a cortar también la grabación para ver si ha grabado el audio del escritorio como nos prometía COA. Detengo. Y la grabación, 38 segundos, 10,5 MB. Realmente es una cosa que no ocupa prácticamente nada. Y vámonos donde se dijo que se iba a ir. Vídeos, COA. ¿Ok? Y vamos a reproducirla con Celluloid, por ejemplo. Y son las tripas. Y ya estaríamos grabando. Lo que yo no sé si esto luego saldría en el vídeo, porque yo las primeras... Lo que sí me he visto es que en COA me grabo en el lado izquierdo, como os comenté antes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer cuando grabamos con COA? Abrir QPW Graph y tirarle desde la captura. Donde tengo conectado el micro. A COA, que ahora mismo no está porque ya lo he cerrado, a la entrada derecha de COA. Esto es porque yo estoy en una interfaz de audio USB y tengo el micro conectado en la entrada de la izquierda. Entre el número de la izquierda. Si tenéis un micro USB, esto no pasa. Y si tenéis otro micro de jack, esto no pasa. Simplemente es porque estoy usando una interfaz de audio con entrada mono. ¿Ok? Ok. Las versiones que probé COA salía. Ese cuadrito. Vemos que la calidad... Voy a contar hasta 10. Uno. No sé si está capturando el audio escritorio. Pero bueno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vemos la calidad de vídeo. Voy a reproducir también un poquito. Bueno, no es que sea tampoco una locura. Pero... De aquí. Y vuelvo a repetir. Estoy en X11. No estoy en Wailan. Yo escucho por mis auriculares. Escucho la música. Para que en Linux puedas brillar en cada... Ahí vemos que se frisa un poco. Se frisa un poco. Y ahora vamos a comparar aquí en la terminal. A ver cómo está esto grabando. Si esto ha reventado o no. No. Sigue grabando. Y lo que voy a hacer es ahora comparar ambos archivos. Vemos que bueno, que esto... El Mac Mini 2012 sube y baja. Sube y baja. Estamos en Andalucía. Hay una calor de mil pares de demonios. Y vamos a abrir una nueva ventana. Venga. Ventana nueva. Y vamos a comparar este de Koa. El vídeo de Koa con MediaInfo. Creo que no lo tengo instalado. Vamos a instalarlo. Sudo apt install. MediaInfo. MediaInfo. Ok. Le tiro un taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Sería mi contraseña. Y venga. Esta instalación de esta mañana. Y entonces tengo todavía cosas sin instalar. Ya le tiro un MediaInfo. Ok. Información media. Lo arrastro. Y le tiramos aquí esto. A ver cómo ha quedado el archivo que nos ha soltado Koa. Vamos a ver un poquito de información. Vemos aquí de versión. Tan, tan, tan. 9 megas. 9,98 megas. Tan, tan. En el vídeo. Tan. Con Vaseline. Formato Vaseline. El perfil Vaseline, perdón. Ok. La resolución. Los 60 frames. El audio. Tenemos por aquí también el audio. MPG audio versión 1. Tan, tan, tan. A ver. A KB Ray. A 130 KB. Bueno. Estéreo. Está grabado en estéreo. Etcétera. Vamos a tirarle ahora. Media. Info. Al que nos ha grabado antes Simple Screen Recorder. Que Simple Screen Recorder. Pues no tiene para. Sería este. Ves que pone Simple Screen Recorder. No tiene para grabar el micrófono y el audio escritorio en el mismo tiempo. A no ser que lo hagáis con, por ejemplo, con QPW Graph. Variándole la salida monitor de la interfaz de audio dentro de Simple Screen Recorder. Pero de manera nativa Simple Screen Recorder no lo hace. Vamos a tirarle ahora aquí a el archivo que nos soltó Simple Screen Recorder. Que es por aquí. Tan, 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 tan. Acá, me, con el frame. A ver, ven de acá. Tarará, tarará. 60 frames. Audio. 192. Como lo elegimos antes. Bueno, pues yo creo que es muy similar. Siendo que, por ejemplo, en Simple Screen Recorder. Sí podemos, sí podemos, digamos, elegir el, 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 la calidad de audio. En que lo va y el VR de audio. Y, por contra, Simple Screen Recorder no podemos usar Long Waylang. Y no podemos, de manera nativa, grabar el escritorio en el mismo tiempo que el micrófono. El peso son 4,1 megas. En MP4, H264, pues nada, un medio minutillo por ahí que hemos estado. El de Simple Screen Recorder. Y el de, y el de COA, más o menos un poquito más. 10,5 megas. Muy similar. COA parece que ocupa un poquito más. Todo depende también, evidentemente, del formato de vídeo y el códex que se, que se elija. Pues esa, en esas estamos, gente. Tres opciones, grabando desde la terminal, FFMPG, micrófono, incorporado. Y si usamos PyWare, tenemos la opción de crear rutas virtuales de audio, de enlazar de manera virtual de audio aquí y allí, para que nos capture el audio de lo que queramos. Ya sea del monitor de nuestra tarjeta de audio o de un videojuego que estamos reproduciendo en un reproductor. Nunca mejor dicho. O cualquier otra cosa. Tenemos Simple Screen Recorder y además tenemos también COA, COA. Nada. Y simplemente ahora para cerrar aquí la terminal, cuando está grabando esto, pues le damos a la letra Q. Y unos segunditos y ya pararía esto de grabar. Y veríamos el resultado. Espero que os sea de utilidad. Así que dale, Trixia, escríbete ya. Salmo, orejo, chip, no te arrepentirás. En el mundo lindo, juntos hasta el final. Con Salmo, orejo, chip, la libertad es real. Salmo, orejo, chip, la Chad. Ciudad. Quiero que os veremos ahora. Vamos luego. Por favor, lo adaptares anyway. Nueva enrsí online.